Se entregaron alrededor de 6.000 millones de pesos en cartas de indemnización. Además de la Alcaldía de Cali que se vinculó a este proceso, participó el SENA y ANUR en esta entrega de cartas para orientar a las personas. La entrega de cartas de indemnización, que es una forma de reparación, es fundamental para las víctimas de conflicto armado porque contribuye a la reconstrucción de sus proyectos de vida individuales y también familiares y una inversión adecuada de los recursos. Es una apuesta estratégica de la Unidad para las Víctimas que estas personas que reciban las cartas tengan la información suficiente. De las cartas de indemnización no requieren tramitadores que son totalmente gratuitas y que buscan esa reconstrucción de ese tejido familiar, personal, pero de esos proyectos de vida que han sido truncados por el conflicto armado.